El pasado 3 de marzo se desarrolló la plenaria número 16 del Comité Universidad Empresa Estado Capítulo Suroeste Antioqueño, una sinergia de voluntades y conocimientos para formular agendas de trabajo en torno a temas de ciencia, tecnología e innovación que tienen como objetivo el desarrollo territorial. En esta plenaria participamos alrededor de 50 personas integrantes del CUE o que quieren integrarse al mismo. Teníamos una tarea pendiente que era la de conformar mesas de trabajo. Luego que cada una de ellas establezca un plan de trabajo en temas tan relevantes para el suroeste antioqueño como es el turismo, como es la innovación, como es la mesa de talento humano donde buscamos una sinergia clara entre todos los actores empresariales, pero también a la academia para que esas dos expectativas se puedan unir. Proyectos como el Centro de Investigación Aplicada en Andes, el Vivero Centro de Investigación y Producción del Bosque Seco Tropical en La Pintada y las plataformas para la reconversión económica y productiva de las subregiones hicieron parte de este encuentro en el que se concertaron estrategias para ser impulsados. En esas mesas de trabajo consideramos que van a ser muy importantes en su ejecución, pero también en su operación para que Andes y el suroeste, por supuesto, se conviertan en esos municipios, que podamos tener turismo responsable con el medio ambiente. Definitivamente todas son muy importantes, pero vamos a participar en la de turismo, pues por obvias razones, porque hemos considerado el turismo para Venecia y creo que para el suroeste en una estrategia importante, en un ancla para jalonar todo el desarrollo económico de nuestra región. Aunque esta fue la plenaria número 16, es la primera que se llevó a cabo de forma presencial en pospandemia y en la que funge como presidente la directora de Cora Antioquia.